Música Bienvenidos concejales, corporación municipal, secretaria, sargento de la Guardia Civil, comercializadores, agricultores, decimos que Calanda, amigos todos, buenos días. Bueno, pues como veis es un acto muy emotivo, que da inicio de las fiestas, un acto que se planteó ya desde el año 2019, y este año que duda cabe que para el sector de la agricultura pues era importante también recibir un reconocimiento por parte del municipio. Si hay una actividad que destaca en el municipio de Calanda es la desarrollada por sus agricultores, que con gran esfuerzo y tesón dan lugar a unos productos agroalimentarios con las máximas distinciones de calidad, y que han conseguido no solo que el nombre de Calanda sea reconocido mundialmente por sus productos, sino que plantan igualmente una fuerte actividad económica generadora de riqueza y empleo, que supone un gran atractivo de permanencia en el mundo rural para las nuevas generaciones. Yo es verdad que son ellos los que nos dan al municipio, por eso el municipio en este caso también deben nacidos, ser agradecidos, pues que se haga justicia a un sector que trabaja muchísimo y que gracias a ello nos da nombre fuera de las fronteras. Yo estoy en Madrid, estoy en muchos sitios, y todo el mundo me habla de lo mismo, me habla del melocotón, y ese melocotón no sería posible sin el trabajo y el esfuerzo de todos ellos. Así que cuando se planteó en este ayuntamiento, y por unanimidad de todos los asistentes decidimos que eran, en este caso, el colectivo, que era merecedor de ese hecho. Se ha hablado, como he dicho anteriormente, por muchos motivos, no solo por el apoyo que recibimos el ayuntamiento en esa difícil situación de la pandemia, como digo, es un reconocimiento del municipio que hace a toda esa labor de décadas, de antepasados, y que gracias a ello, pues hoy Calanda tiene un reconocimiento que quizás otros municipios no lo tengan. Todo lo que me toca decir, y es lo que se debe decir, es gracias a toda la corporación, por pesar de nosotros, gracias a Alberto, como alcalde de Calanda, y muchas gracias a mi amigo personal, Miguel Fraga. Hombre, pues es un reconocimiento a lo que el sector, cuando nos pidieron que colaboráramos con el pueblo, lo hicimos todo voluntariamente, es un reconocimiento bien recibido por todo el sector de la agricultura de Calanda. Yo creo que está bastante bien, porque en esos momentos no sabíamos a qué es lo que nos enfrentábamos, qué es lo que nos iba a pasar, cuánto iba a durar, y nosotros, como siempre, como he dicho antes en mi pequeña intervención, la agricultura en Calanda somos los que somos, pero cuando nos dicen que tenemos que ir unidos, nos unimos todos y vamos todos en una piña, que es como tiene que ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!